Bueno, bueno, probando así. Muy bien. Buenas noches. Sean bienvenidos a esta sesión ordinaria del Colegio de Médicos Optamólogos del Jalisco, correspondiente al mes de mayo. Tuvimos una pequeña pausa con respecto a la sesión anterior y bueno, hoy estamos en una sesión de lujo. Sean bienvenidos a esta sesión. Nuestra orden del día, pero básame a la que sigue Odín. Es una sesión creo que bastante interesante y bueno, cercano a la fecha importante que pasó, que es el Día del Niño. Odín, la que sigue. Ahora sí que, bueno, estamos llenos de oftalmopediatras, no les tengo que decir la importancia de la niñez, ¿no? Son los primeros que saben en esto, pero bueno, realmente para que tengamos el conocimiento de los vulnerables que son las personas en esta edad, que somos en esta edad, me puse a buscar ahí cifras. Y bueno, realmente pues sabemos que en la niñez desarrollamos todos nuestros procesos cognitivos que nos hacen ser adultos, ¿no? Entonces, realmente lo que somos de adultos es resultado de ese proceso. Y tristemente en México, pues bueno, somos un país que tenemos tantos contrastes, que tenemos una niñez que se ve afectada en grandes cantidades, ¿sí? Como lo ven, más o menos 12 millones y medio de niños de cero a los 5 o 6 años de edad, en los cuales muchos se encuentran en situación de pobreza, en los cuales muchos no tienen acceso a vacunas, y esto se agudizó pues durante el último tiempo. Y con respecto a la salud, pues también la gran mayoría no tiene acceso a una institución para sus servicios de salud, ¿sí? Realmente una herramienta que tenemos nosotros como oftalmólogos, pues es nuestro tamizaje visual, el cual también creo que parte de lo que nos falta desarrollar es que nosotros seamos esos embajadores en lo que estemos nosotros refiriendo a los pediatras y refiriendo a las instituciones en el que este tamiz visual se ha realizado, ¿no? Por la importancia que tiene en el desarrollo de los niños. Entonces, bueno, siguiendo con el siguiente punto del día, voy a dar paso a la doctora Beatriz Alvarado, nuestro secretario del colegio, para la lectura del acta anterior y aprobación. Buenas noches. Acta de la sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, correspondiente al 7 de marzo. ¿Eres melanoma o te pareces? Siendo las 20.30 horas del jueves 7 de marzo, se da por iniciada la segunda sesión ordinaria del año del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, teniendo como sede la Casa del Oftalmólogo. Se da la bienvenida por el presidente del colegio, doctor Mario Salvador García Contreras, quien comunica que la sesión será en conjunto con la Sociedad de Órbita, Ocloplástica y Vías Lagrimales. Se procede a la lectura del acta de la sesión del mes de febrero, siendo aprobada. El doctor Mario García cede la palabra a la coordinadora de la sesión, doctora Luz María Arce, quien presenta y cede la palabra a la primera ponente, doctora Tania Carolina Peña. La doctora Peña presenta el caso clínico de una paciente de 67 años originaria de Nayarit con pérdida de peso no intencionada de un año de evolución. La paciente refiere baja visual en 2020 con aplicación de antigeogénico a la evolución sin mejoría y referida en 2022 a valoración a tercer nivel. En la exploración oftalmológica destaca la presencia de mala visión de ojo izquierdo, ángulo grado 1 y 1-2, y vitrio turbio a expensas de pigmento y una imagen de masa sobrelevada hiperpigmentada. El ultrasonido se observan dos masas hiperecogénicas lobuladas, una en contacto con la otra, espigas de mediana y alta reflectividad. UVM, imagen hiperecogénica en contacto pero independiente del cuerpo ciliar. La doctora Peña refiere las características que orientan hacia el diagnóstico de melanoma, forma de hongo, pigmento naranja, tamaño grande, fluido subretiniano. Debido a la sospecha diagnóstica se procede a realizar estudios de extensión. TAC, ultrasonido de hígado y viadas biliares, radiografía de tórax sin datos de actividad metastásica. Se considera manejo con uniclación y muestra imágenes transquirúrgicas. Reporte de patología, melanoma coroideo de células epiteloides T4, biopsia de músculos sin evidencia de neoplasia maligna. Perlas, melanoma uveal representa el mayor porcentaje de melanomas oculares, su mortalidad es alta, metastasis aumenta 5% por milímetro de diámetro. Factores de mal pronóstico, variedad epiteloide, extensión extraescleral, actividad mitótica, extensión a nervio óptico. Concluye refiriendo los tres pilares, preservar la vida del paciente, función y al final órgano. La doctora Arce otorga la palabra a la doctora Sofía Velasco Cortés. La doctora presenta el caso clínico de una paciente de 43 años que en agosto del MIS-23 con disminución de visión súbita. Presenta fotos clínicas en donde se observa masa proveniente del estoma posterior del IRE. Estudios de laboratorio demuestran anemia carencial, restos sin alteraciones. Ultrasonido, masa hiperecogénica, espigas de mediana y alta reflectividad. UVM reporta una lesión de cuerpo ciliar con adosamiento al endotelio y cierre angular. Se considera adenoma contra melanoma ocular, TAC, quistes hepáticos simples. Se considera enuclación y en estudio de patologías se reporta lesión sólida, nodular, hipercrómica, involucro del cuerpo ciliar, melanoma uveal de células fusiformes y epiteloides, un patrón de crecimiento sólido. La doctora presenta los datos sugestivos de malignidad de acuerdo con una revisión del hospital de la ceguera. Lesión solitaria unilateral mayor de 3 milímetros con o sin pigmento. Vascularizada, evidencia de crecimiento, uveitis anterior, neovastos en iris, discoria de la pupila, abombamiento de iris. La doctora Arce toma la palabra para presentar dos casos clínicos. El primero, paciente quien desea segunda opinión debido a cirugía previa de lesión conjuntiva pigmentada. Reporte de patología, melanoma conjuntival izquierdo infiltrante con lesión en límite profundo, motivo por el que se le ofrece nucleación. Se solicita revisión de la manías con inmunohistoquímica y se opta por la aplicación de crioterapia. En el segundo caso, lesión pigmentada en limbo en masculino de 6 años de edad. Se opta por biopsia exicional con crioterapia. Estudio estipatológico revela nevo compuesto de unión sin datos de displasia o malignidad. Concluye refiriendo los porcentajes en los que se presentan las diferentes lesiones, así como las características que sugieren malignidad. Se procede a la presentación del doctor Gonzalo Vázquez Camacho, anatomopatólogo con amplia trayectoria y experiencia. El doctor González Vázquez inicia haciendo referencia a la ventaja que tienen los hallazgos que como patólogos pueden identificar y que les permite tener un diagnóstico preciso a diferencia de las dificultades que presenta el área clínica. El doctor presenta una revisión de las lesiones pigmentadas, siendo las células que generan estos pigmentos los melanocitos. La inmunohistoquímica es muy importante para poder determinar las características de la lesión en la revisión de laminillas y la valoración de posibles metástasis. Presenta más imágenes en donde la inmunohistoquímica es de mucha ayuda para diagnosticar carcinomas epidermoides, neuroblastomas, linfomas, raudomiosarcomas. Y el índice mitótico KI-67 mide la proliferación celular, no debiendo ser mayor del 10%. Otros recursos como Fontana Amazon permiten identificar pigmentos de melanina azul, de prusia, evidencia de hierro y otras tinciones. Se procede a realizar una sesión de preguntas que enriquecen la presentación. La doctora Arce cede la palabra al presidente del colegio, quien agradece a los participantes y otorga reconocimientos. En asuntos varios, se solicita ponerse el corriente de la cuota anual y se informa que a partir del 1 de marzo se realizará un incremento de la cuota. Se invita al curso anual del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y la campaña anual de glaucoma. Se realiza una rifa de libros donados por Laboratorios TEA. Se da por terminada la sesión y se invita a la cena con apoyo de Laboratorios TEA. ¿Se acepta el acta? Bien, muchas gracias, doctor Alvarado. Pues la verdad me da gusto que se hayan manifestado los oftalmopediatras, qué bueno que vinieron. Y bueno, quiero presentar a alguien que todos conocemos, la doctora Graciela González Pérez, quien es un oftalmopediatra, una figura aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, creo que tiene una... una presencia bastante buena y sobre todo parte de su formación pues también está bastante interesante porque bueno, aunque es egresada del Centro Médico de Occidente, actualmente se desarrolla su actividad profesional en el Hospital para Antonio Alcalde. Sí, entonces ella va a ser la responsable de llevar esta sesión. Y bueno, le paso el micrófono, les pido un aplauso, les paso el micrófono para que comencemos con la sesión, por favor. No me veo, ¿eh? Así es de que... Este... Buenas noches. Eh... Bien. Pues hoy nos toca hablar de Catarata Pediátrica y Perlas 2024. Es muy importante este tema. Este tema se ha presentado en muchos foros. Y siempre ha sido controversial y seguirá siendo controversial. Hay que recordar que el niño está en crecimiento, está en desarrollo visual. Entonces, acuérdense que una ambliopía secundaria a una catarata congénita es la más difícil de manejar aún que se haya operado. Bueno, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, tiene catarata. ¿Se va a operar o no se va a operar? Dos. ¿Cuándo? ¿A qué edad? ¿Se va a poner lente intraocular o no? El cálculo de lente intraocular es muy importante. Ok, porque si ustedes le ponen el lente intraocular que les reporta el ultrasonido, después lo vamos a ver nosotros, los oftalmopediatras, aunque lo hayan operado excelentemente los cirujanos de segmento anterior, lo vemos nosotros un año, dos años, con unas miopías tremendas de menos ocho. Entonces, pues como si no se hubiera operado. Número tres, las técnicas quirúrgicas. Las diferentes técnicas quirúrgicas que pueden existir, que se puede hacer para cada caso. Después, punto sumamente importante, la rehabilitación. Si un niño se opera de maravilla, pero no lo rehabilita, es como si no se hubiera operado. Entonces, ¿qué mejor que la doctora Janet Sánchez y el doctor Alfredo, que son dos de los oftalmólogos pediatras que mejor manejan la catarata congénita, van a presentar esta exposición? Adelante, creo que Freddy va a empezar. Freddy no está aquí, anda en los Cancunes, entonces, pero se va a conectar por Zoom. Freddy, adelante. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. La verdad es que no alcanzo a ver desde aquí quiénes están, pero les agradezco la asistencia. Odín, ¿me escucho? ¿Tengo audio? ¿Tengo audio? ¿Tengo audio? ¿Tengo audio? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchó? Sí. Ya escuché un sí a lo lejos. Bueno, ya hizo la presentación Graciela. Intentaré hacer, intentaremos hacer entre Janet y yo unas perlas y tratando de hacer como un manual de cómo hacer esto. Y como cualquier otro libro, iniciamos con los agradecimientos. Cada uno de estos doctores que están aquí en pantalla han sumado para poder hacer lo que hoy hacemos. El doctor Víctor Villar, el doctor Juan Manuel Sobrado, el doctor Juan Omar Páez de Monterrey, la doctora Marisol Ochoa, Sara Carrillo, Lourdes Aguilar, Welsi García, Janet Sánchez y, sobre todo, en una proporción muy alta, particularmente porque fue mi sensei y me enseñó mucho a cómo operar y todos esos secretos y perlas de las que hoy vamos a compartir, la doctora Rocío Gómez. Bien, principios básicos. Capítulo 1, consideraciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a operar a un paciente? En el periodo prequirúrgico, en esta diferencia que existe entre niños y adultos, pues aquí sí vamos a encontrar los diagnósticos inoportunos, a diferencia de un adulto que no importa en qué momento diagnostiquemos la catarata, aquí sí importa mucho porque tenemos la problemática de la ambliopía. Obviamente, como cualquier niño, la cooperación, independientemente de la edad, hay niños de todo, ¿no? Hay niños chiquitos que cooperan muy bien y niños grandes que cooperan muy mal. Y tener en cuenta que están asociadas anomalías sistémicas y, sobre todo, esa dificultad en todo esto que dijimos antes para poder hacer el cálculo del lente. En el transquirúrgico, todos los pacientes los vamos a tener que hacer con anestesia general en compañía de un excelente anestesiólogo pediatra. Los ojitos son más pequeños, que dilatan menos y, sobre todo, los tejidos son muy diferentes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque tengamos incisiones muy pequeñas, no se comporta igual una incisión corneal pequeña en adulto que en niños. Los niños tienen tejidos muy elásticos que, aunque podamos confiar en que están cerrados, tenemos que, la mayoría de las veces, poner un punto para poder cerrar nuestras heridas. Es muy indispensable la necesidad del manejo de la cápsula posterior acompañado de una buena vitrectomía anterior, porque si no hacemos esto, es muy seguro que antes de los 14 años se nos va a pacificar la cápsula. Y en el posquirúrgico, tener en cuenta lo que siempre hemos hablado, la diferencia en niños en cualquier tema de niños en oftalmología comparado con adultos, la inflamación, que es muchísimo mayor, la dificultad para aplicar los medicamentos tópicos, la corrección óptica, la ambliopía, como ya lo habíamos dicho, y que el seguimiento lo tenemos que hacer muy amplio. No puede ser que los veamos, inclusive, cada seis meses a estos pacientes. Al principio tenemos que verlos muy seguidos en nuestra consulta para posteriormente poder alejarlos ya en la etapa escolar, al menos verlos cada seis meses, pero no podemos dar a estos pacientes de alta nunca. Desde que el paciente entra a nuestro consultorio, inclusive si en caso de que tengamos un asistente y ya tenemos en nuestro expediente que el paciente se trata de un paciente con catarata, porque muchas veces como subespecialistas nos llegan estos pacientes y ya sabemos que viene con ese diagnóstico previamente hecho por cualquier otro oftalmólogo, inclusive por el pediatra, desde que entra el paciente tenemos que estar muy al pendiente cómo entra el niño, si es una catarata unilateral o bilateral y es muy importante observar a los padres cómo están. Si vemos que es un bebito de brazos y que lo va cargando el papá y que la mamá tiene nixtacmus o que se ve un reflejo porque tiene pseudofáquia, ya tenemos que ir pensando en ese momento de qué se trata y sobre todo poder hacer un análisis. Desde ese momento, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Porque es muy importante de lo que veamos poder hacer nuestro planteamiento quirúrgico. En el mosaico de todos los tipos de cataratas que podemos encontrar, que esto también es una gran diferencia con la catarata de adultos, la catarata de adultos es, pues prácticamente tenemos tres variantes, si es total o intumescente o capsular o cortical y en niños tenemos un mosaico muy amplio. Pero lo importante es que cada vez que veamos uno de estos pacientitos que veamos en nuestro consultorio, ya ir pensando cuáles van a ser las necesidades prequirúrgicas y transquirúrgicas de este caso. Ejemplo, si tenemos un pacientito en este caso que se ve aquí con una catarata polar anterior y mide menos de tres milímetros, bueno, de ahí vamos pensando que no hay necesidad de hacer una cirugía. O si tenemos una catarata sutural que está muy bien delimitada y mide también menos de tres milímetros, también no hay necesidad de hacer ninguna. Pero si tenemos una catarata de este tipo, tenemos que pensar que cuando estemos haciendo nosotros la cirugía, tenemos que empezar a abordar la catarata desde la parte cortical, de la parte periférica, y dejar el núcleo hasta el final, que eso nos va a ayudar muchísimo. En cuanto estemos haciendo nosotros nuestra exploración, tenemos que ir pensando entonces cómo vamos a ir analizando para poder hacer nuestro abordaje. Cuando tenemos un tipo de catarata como esta, que es una catarata membranosa, tenemos que pensar que nuestro paciente tiene un torch positivo y muy posiblemente tenga una toxoplasmosis o rubiola positiva. Una catarata coraliforme, tenemos que pensar que va a ser muy dura y que posiblemente tengamos que hacer una incisión de entrada un poquito más amplia. Si tenemos una catarata patológica, tenemos que esperar por lo menos tres meses de inactividad en nuestra inflamación y tratarla con inmunosupresores o con esteroides a cierta dosis para poder operar estos pacientes. Si tenemos una catarata que está vascularizada con un ojo más pequeño, como es el caso de este pacientito que se ve arriba, tenemos que pensar que tiene un vitrio primario hiperplásico persistente o una persistencia de vasculatura fetal. Y también tenemos que pensar que en nuestros armamentos a la hora de la cirugía, tenemos que tener un cauterio, posiblemente un antiangiogénico y posiblemente dejar un lente intracular en un segundo tiempo. Si tenemos esta imagen de aquí, tenemos que pensar que tiene un lenticono posterior y que este lenticono posterior también tenemos que utilizar parámetros y no entrar entonces con una IA de entrada porque entonces se nos puede romper la posterior y irse parte del material del cristalino a cavidad vítrea. En esta parte de aquí, si tenemos una catarata muy densa, tenemos que pensar que aunque sea muy densa, esa catarata, sobre todo en niños, puede estar parcialmente reabsorbida y que podemos muy fácilmente romperla posterior. Y si tenemos asociadas algunas otras alteraciones oftalmológicas, pues tenemos que pensar también cómo vamos a poder, a tener que cortar eso. Puede ser con el ocultomo, pueden ser unas tijeras de retina. En fin, el punto es que en cuanto veamos entrar al paciente, tenemos nosotros que pensar también de dónde viene esa catarata y de una vez ir investigando hacia dónde nos vamos a ir haciendo el diagnóstico y ya, una vez teniendo ese diagnóstico, qué es lo que vamos a necesitar en el periodo trans y post quirúrgico también. El diagnóstico, no me voy a meter mucho en esto, todos sabemos hacer un diagnóstico de catarata. Es importante, aparte de la leucocoria, que vamos a encontrar, hacer el test de Bruckner y ver que mide más de 3 milímetros en el caso, en este criterio de PARCS, de que sea algo quirúrgico. Si el paciente tiene nystagmus, si tiene estrabismo, automáticamente se vuelve en algo quirúrgico. Este normograma, vamos a tratar de hacer un compendio de las cosas más importantes de esta plática, el cual les vamos a compartir por vía WhatsApp, el código QR, para que toda esta información ustedes la tengan y la puedan utilizar en sus pacientes con catarata día a día en su consulta. Este normograma explica que cuando tenemos una catarata unilateral o bilateral, ir más o menos guiándonos qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de exámenes. Prácticamente los estudios de los exámenes lo tenemos que hacer selectivamente, dependiendo cómo sea la catarata, un bilateral, y si está acompañado de algunas enfermedades sistémicas o no. No tiene ninguna validez si hay una clara historia familiar de que tiene catarata y si ya identificamos en el examen físico. Si tenemos también un pacientito que tiene una talla baja y tiene catarata bilateral, tenemos que ir pensando en algunas enfermedades metabólicas. Bien, primera pregunta, capítulo 2, llamémosle así. ¿Cuándo operar? Existen diferentes estudios y lo que hemos encontrado ahora es que lo que nosotros vinimos haciendo ya desde hace algunos años en el hospital, últimamente encontramos literatura que comparte también las mismas observaciones que ya nosotros veníamos haciendo desde hace tiempo. Entre ellos este estudio donde dice que tenemos que operar entre la cuarta y la sexta semana, nunca antes de la cuarta semana, porque el periodo inflamatorio es mucho mayor por la inmadurez inmunológica que tienen los niños y que si nosotros llegamos a operar antes de la cuarta semana, vamos a encontrar muchísima inflamación. Además, son ojos sumamente pequeños con tejidos muy elásticos. Así es que la recomendación es operarla entre la cuarta y la sexta semana. Hay un periodo, el que es el periodo crítico en cuestión del desarrollo visual, que es los primeros tres meses. Si nosotros hacemos la cirugía más o menos entre la sexta y doceava semana, creo que es un buen parámetro para poder hacer nuestras cirugías. Hay que recordar que si hacemos una cirugía después de la doceava semana, vamos, aunque todo salga perfecto, vamos a obtener una agudeza visual mucho menor porque hay que recordar que el periodo crítico es muy importante y todo lo que sucede en este periodo crítico se va a reflejar en el resto de la vida del paciente. Entonces, podríamos decir más o menos en nuestra experiencia, entre la octava y la doceava semana, operar idealmente a estos pacientes. Desgraciadamente, en nuestro sistema, muchas veces cuando llegaban al hospital, por todo este tipo de burocracia que había en el instituto, los pacientes, aunque los hubieran visto de chiquitos, pues les tocaba la consulta cuando el paciente ya tenía más de tres meses. Algunos los llegamos a ver justo cuando acaban de nacer porque nos nacían ahí en el hospital, pero de no ser así, eran pacientes que los veíamos meses después. En cuestión de los metanálisis, este es un metanálisis también muy interesante, donde se vio en cuestión del glaucoma que podía existir, se hizo un metanálisis de 470 pacientes con siete centros diferentes y identificaron que la mayoría de las complicaciones que había era prácticamente cuando se operaba antes de las cuatro semanas de edad. Así es que esto refuerza mucho lo que veníamos diciendo. ¿Cuándo vamos a operar una catarata parcial? Puede ser un poquito de controversia, hay que entender que el niño si es una catarata parcial va a tener una mejor visión que un niño que tenga una catarata total. Hay que esperar un poquito el crecimiento ocular y digamos que si el paciente tiene 3 milímetros o 2.8 milímetros de opacidad, lo ideal es no operar y siempre basarnos como prioritario la agudeza visual que tenga de cerca. Si ese niño tiene una muy buena visión de cerca y su comportamiento en casa es muy bueno y su desarrollo psicomotriz es muy bueno, no hay nixtacmus y no hay estrabismo, ese paciente lo mejor es esperar lo más que podamos para hacer una cirugía entendiendo que tarde o temprano vamos a tener que operar pero ese paciente hay que llevarlo un poquito más. Si este pacientito aunque tenga una catarata parcial que mida 2.8 pero tiene estrabismo y tiene nixtacmus, ese paciente hay que operarlo a la brevedad. En cuestión de la indicación para manejo conservador si el paciente tiene una opacidad menor de 3 milímetros y tiene una visión mejor de 20-70 de lejos no hay que operar. Ok, capítulo 4 lente interocular o no. Los ojos pequeños no toleran bien los lentes. Si el ojo tiene una una diámetro horizontal menor de 9 milímetros me refiero al diámetro corneal menor de 9 milímetros definitivamente no hay que ponerle lente. Este criterio lo hemos ido estirando un poco antes decíamos que 10 milímetros hemos visto pacientes de 9.5 9 milímetros que les ponemos lente y los han tolerado muy bien con una técnica muy depurada pero estos niños bien pero abajo de 9 prohibidísimo ponerlo y si tiene una bolsa capsular menor de 8 milímetros tampoco hacerlo si tiene persistencia de vasculatura fetal tampoco hacerlo ventajas de poner lentes bueno hay muchos casos donde aunque se diga que no debemos de poner lente intraocular tenemos que observar todo lo que está alrededor del paciente existen familias donde el papá está ciego la mamá está ciega y tienen un niño con catarata y si nosotros tenemos un paciente con catarata bilateral y deseamos no poner el lente intraocular porque la regla dice que cuando son cataratas bilaterales y están chiquitos no hay que poner lentes pero si vamos a pensar que estos familiares van a tratar este niño a rehabilitarlo con lente de contacto es sumamente difícil ese niño le va a ir mucho mejor si ponemos lente intraocular existe también evidencia que si nosotros ponemos un lente intraocular va a haber menor riesgo de glaucoma ahorita vamos a mostrar esa evidencia y las desventajas de poner lente intraocular es que aunque pongamos el lente los niños van a seguir necesitando gafas y si ponemos lente y no hacemos una capsulotomía posterior y una vitrectomía anterior pues va a haber un riesgo de opacificación este estudio la mayoría de los oftalmólogos pediatras lo conocemos el IATS es muy importante mencionar aquí que si alguna vez han visto el resumen del IATS no hay que quedarnos con el resumen hay que aprender a leer el artículo completo porque el resumen prácticamente dice que los resultados visuales del lente de contacto con los lentes gafas es exactamente igual en cuestión de lo visual y sobre todo dice que en sus conclusiones en las conclusiones que los lentes cintoculares no deben de usarse en niños menores de 7 meses de edad y la corrección de los lentes de contacto parece que son mayores sin embargo el IATS no logran enfatizar que esta recomendación era para niños con catarata unilateral así es que aquí empieza a haber un poco de controversia durante mucho tiempo el IATS tiene un poquito más de 10 años y tiene una evidencia de 114 pacientes con cataratas unilaterales donde hicieron en 12 centros cirugías y hacia la misma técnica quirúrgica ellos decían que a largo plazo les iba mejor a los pacientes que no les ponían lentes y decían no les pongan lentes a los niños de 7 años de 7 meses de edad sin embargo la evidencia ha mostrado que si nosotros ponemos un lente intraocular independientemente de la edad del paciente si nosotros ponemos un lente intraocular hay muchísimo menos riesgo de que las células epiteliales vayan a llegar a la malla trabecular y haya un daño en el trabéculo hay prácticamente dos mecanismos por los cuales va a existir un glaucoma uno es precisamente el vitrio que puede migrar de la cavidad vitrea a la malla trabecular que sería el más importante o el más común y dos que cuando hay un paciente con la facia el material del ecuador en el cristalino de las células epiteliales van a migrar también a la malla trabecular y a largo plazo también hacer un glaucoma secundario así es que si nosotros tenemos un lente que pueda bloquear tanto el vitrio como estas células epiteliales vamos a tener una menor incidencia de glaucoma en cuestión del lente también existe un poco de controversia que ahora la verdad es que la evidencia nos marca que existen lentes que por ejemplo está esta primera opción es un lente que lo hacen en Bruselas es un lente que le llaman back in the lens es una técnica que se llama back in the lens que prácticamente con estas dos elípticas de este lente lo que se hace es que justo en esta parte de aquí en este ángulo que se forma aquí tenemos que poner la cápsula anterior y la cápsula posterior de manera que queda este lente encapsulado ahí y de manera que no migran las células epiteliales para que tengamos un eje visual es un lente que la verdad es que no es muy sencillo de ponerlo pero los resultados de este lente han sido maravillosos a largo plazo es un lente que no se puede conseguir todavía ni en Estados Unidos ni aquí en México pero que los resultados parecen buenos los lentes este artizán la verdad es que se ha visto que a largo plazo tienen una disminución del del conteo de células endoteliales lo cual no está recomendado los lentes acomodativos tampoco los lentes multifocales tampoco y los lentes de PMMA ya no se utilizan aunque no son tan malos a largo plazo y seguimos prefiriendo si vamos a utilizar el lente idealmente ponerlo en la bolsa tenemos una sola oportunidad para hacerlo idealmente que tengas ápticas en serie una sola pieza y en caso de que no haya un buen soporte porque esté comprometido porque haya un mal soporte capsular de la posterior que la bolsa no sea muy viable que sea muy pequeña pues entonces utilizaremos un lente de tres piezas con ápticas en C para ponerlo en sulcus evitar idealmente ponerlo en sulcus sobre todo cuando son niños menores tratar de no hacerlo porque a largo plazo vamos a tener esas inéquias y van a ayudar mucho a que estos pacientes puedan tener un glaucoma secundario bien ahora Janet nos va a hablar sobre un tema que sigue siendo muy controversial es el cálculo de lente intercular adelante Janet si gracias así está bien ahí está bueno buenas noches efectivamente vamos a practicar un poquito de cálculo de lente intercular en los pacientes pediátricos que es una de las cosas que yo creo que la mayoría todavía no sigue causando dudas controversia y cuánto era cómo era qué le tenía que quitar cuánto le tenía que poner y pues vamos a entender un poquito por qué como oftalmólogos pediatras peleamos mucho con los segmentólogos del cálculo los pueden operar perfecto pero como comentaba la doctora Graciela si no elegimos un buen lente si no hacemos un buen cálculo y si no rehabilitamos es como si no los hubiéramos operado entonces lente no lente van a escuchar muchas cosas parecidas a las del doctor Alfredo porque yo soy formada en centro médico con el doctor Alfredo de la parte de oftalmología pediátrica del segmento anterior entonces ahí está el dilema le pongo lente o no le pongo lente ¿qué les recomendamos nosotros como oftalmólogos pediatras? si tu paciente tiene una catarata bilateral cualquiera de las dos opciones es bastante segura podemos poner lente podemos no poner lente la rehabilitación va a ser factible y va a ser funcional pero si el paciente tiene una catarata unilateral hay que hacer todo lo posible para poner el lente como les comentó el doctor el lente se pone en bolsa si no tenemos posibilidad de poner el lente en bolsa tengo duda no sé si se va a quedar está inestable el lente si lo vamos a poner en surcus tiene que ser un lente de tres piezas entonces para entrar a quirófano nosotros tenemos que tener nuestro cálculo hecho para el lente de tres piezas y para el lente de una pieza y tenemos que entrar con los dos lentes porque no sabemos qué es lo que va a pasar la variedad de cataratas que nos encontramos en los niños nos va a condicionar que podemos llegar a tener sorpresas transquirúrgicas podemos entrar con un plan y al momento que quitamos el núcleo que está todo algodonoso nos damos cuenta que es un lenticono posterior que está muy amplio que no hay espacio para poner el lente y en ese momento decidimos colocar el lente de tres piezas en sulcus y recordarles nosotros nos bajamos en el diámetro corneal más que en la longitud axial del globo nos bajamos que el diámetro corneal sea mayor a nueve milímetros y el diámetro de la bolsa capsular sea mayor a ocho porque si no el lente no va a caber físicamente es imposible que el lente se quede en su lugar el mayor reto que tenemos con los pacientes de catarata es la sorpresa refractiva es cómo me va a quedar en el posquirúrgico entonces el rol del cálculo de lente es súper importante es igual de importante que hacer la planeación y de tener una adecuada capacitación ¿qué factores condicionan que pueda haber imprecisión o que pueda haber alteraciones al momento de hacer el cálculo desde el hecho que si aquí alguien hace cálculo de lente creo que por ahí vi a Betty ¿dónde anda? saben perfectamente no es fácil hacer el cálculo de lente intracular en un niño nosotros nos gusta que los cálculos sean por inmersión no es fácil en consultorio podemos llegar a tener resultados diferentes no hay una fórmula específica para niños son fórmulas que ajustamos como oftalmólogos pediatras ese es nuestro día a día ajustarnos a lo de los adultos la mayoría de los estudios están estandarizados para adultos nosotros como oftalmólogos pediatras buscamos la manera de ajustarnos a ellos la posición efectiva del lente es importante tomarla y recordar la tasa de crecimiento anual en un niño menor de un año es del 23.5% eso quiere decir que en el mundo utópico donde nosotros operamos las cataratas a las 6 semanas más tardar a las 8 nuestros pacientes van a tener un chip miópico súper importante entonces todos estos son los factores que los oftalmólogos pediatras tomamos en cuenta a la hora de hacer un cálculo de lente para una cirugía de catarata cuál es la esfera que quiero que tenga mi paciente en el posquirúrgico cuál es el equivalente esférico con el que quiero que quede cuál es el astigmatismo queratométrico de mi paciente qué fórmula voy a utilizar cuáles son las queratometrías cuál es la longitud axial recordar que por cada dioptría del lente que modificamos se modifica .75 la refracción hay que ver lo voy a poner en sulcus lo voy a poner en bolsa y algo bien importante que muchas veces se nos olvida es cómo está el ojo contralateral en pacientes con cataratas unilaterales tenemos ya cierto número de pacientes con antecedentes de retinopatía del prematuro que se les aplicó antiangiogénico que se hizo o se formó una catarata y tenemos un ojo súper miopio porque a ese ojo le pusimos láser y porque le hicimos el antiangiogénico y porque hizo una miopía por un aumento de la longitud axial y el otro ojo tiene catarata no lo puedo dejar hipermétrope si mi ojo contralateral está en menos 9 porque la brecha de la anisometropía que le voy a generar es muy alta entonces todos los cálculos de paciente pediátrico se individualizan suelen tener queratometrías más curvas que los adultos tienen una longitud axial más corta que los adultos y solemos trabajar con cámaras más estrechas entonces las variables que nosotros tomamos cuando no podemos hacer los cálculos transquirúrgicos que para nosotros es lo ideal son la queratometría promedio y la meta de la esfera perdón del equivalente esférico que vamos a tener esto es parte de lo que queremos hacer en el compendio para podérselos compartir porque siempre nos hace falta yo creo que los mensajes que más recibo de los segmentólogos y de los residentes Janet tienes la tablita de la meta hipermetrópica que tengo que dejar al paciente entonces se los vamos a hacer en un compendio para que lo puedan tener a la mano el chip miópico entonces entre más pequeño ese niño puede llegar a crecer hasta 2.5 dioptrías por año que quiere decir son niños que van a hacer miopías muy altas por eso ustedes ven que entre más pequeño el paciente pueden llegar a decir oye como que un paciente de un mes lo vas a dejar con un más 12 es muchísimo esto es por la tasa de crecimiento y el aumento de la longitud de los pacientes entonces actualmente no hay un como un consenso que diga la mejor fórmula para lente intracular en niños es esta pero lo que nos hemos dado cuenta es SRKT es de las que más utilizamos es la que nos ha dado menos sorpresas refractivas hovercube es algunos estudios te dicen es muy precisa algunos estudios te dicen te llevas sorpresas refractivas horribles entonces ¿qué es lo que nosotros utilizamos? utilizamos SRKT o JOLADA y cualquiera de las dos las podemos utilizar para hacer el ajuste de nuestros cálculos la mayoría de los estudios nos dicen que SRKT es de las más confiables y la verdad es la que generalmente nosotros utilizamos entonces esta es la manera en que traté de hacer lo más simplificado posible cómo hacemos el cálculo del lente hay que recordar la esfera que yo quiero que tenga mi paciente tiene que ser la meta hipermetrópica más la mitad del astigmatismo queratométrico ¿por qué? porque las metas hipermetrópicas son los equivalentes esféricos que buscamos no la esfera final del paciente tener en cuenta que una dioptría de lente intraocular corrige 0.75 dioptrías refractivos eso quiere decir la fórmula sencilla el poder del lente que yo voy a colocar es mi lente para hemetropía menos la esfera deseada menos .75 perdón entre .75 y si lo voy a poner en sulcus tengo que quitar una dioptría más ¿qué quiere decir? si yo tengo un paciente de 3 años que quiero que mi equivalente esférico sea de más 5 mi lente para el cálculo de hemetropía es de más 26 y tengo un astigmatismo queratométrico de 2 dioptrías eso quiere decir que yo tengo que corregir 5 perdón 8 8 dioptrías son las que les voy a quitar el lente ¿para qué? para que cuando yo tenga mi paciente con la esfera menos el astigmatismo queratométrico y poder tener mi equivalente esférico mi paciente va a tener el equivalente esférico que busco que es de más 5 que antes lo hacíamos mucho con las tablitas estas de 1 dioptría 0.75 pero creo que es un poquito más fácil si solamente usamos la fórmula lente para hemetropía menos la esfera de seda entre 0.75 como la parte así súper resumen ¿qué es importante con el cálculo del lente? un error de un milímetro en un paciente con una longitud axial normal me puede modificar hasta 3 dioptrías el cálculo esperado en pacientes pediátricos se puede modificar casi hasta 4 dioptrías entonces por eso es bien importante que hagamos equipo al momento de hacer los cálculos del lente ¿por qué? porque lo ideal es hacerlo con el paciente bajo anestesia ¿qué quiere decir? nuestro mundo utópico que nosotros teníamos en el hospital era el paciente pasaba se dormía se hacían queratometrías con el paciente dormido se hacía el cálculo por inmersión y teníamos un stock de lentes que podíamos tomar el lente que necesitábamos específicamente para nuestro paciente ¿por qué? porque nos podemos llevar muchas sorpresas microsferofagia sobre todo pacientes que parece que son normales pero tienen muchas sinequias y al momento de entrar nos damos cuenta que tenemos cristalinos muy pequeños ahí no va a caber un lente en esa bolsa no cabe un lente y no voy a tener soporte para un lente en sulcus entonces hay que entrar y hacer una fijación las cataratas pediátricas siempre te sorprenden entonces ¿por qué nosotros insistimos tanto en el hecho de individualizar las queratometrías siempre que sea posible? porque nos hemos dado cuenta que las sorpresas así es como nosotros lo hacíamos hacemos las queratometrías con el paciente dormido el cálculo y nos dimos cuenta que las sorpresas refractivas en pacientes con el cálculo hecho con queratometrías promedio son increíbles nos podíamos llevar hasta 4 o 5 dioptrías de diferencia al momento de tener al paciente a la quinta semana posquirúrgica si lo hacemos con queratometrías personalizadas no nos quedan perfectos pero la sorpresa refractiva que nos llevamos es muchísimo menor y es más fácil para nosotros trabajar en la rehabilitación entonces en conclusión siempre que sea posible utilicen queratometrías transquirúrgicas y el eco transquirúrgico para poder hacer el cálculo si no es posible utilizar queratometrías promedio y hacer una buena fórmula para poder hacer el cálculo adecuado adelante doctor la prueba gracias bien si van a operar un paciente con catarata congénita y no son oftalmólogos pediatras son de segmento de retina de lo que sea hagan equipo no lo operen solo por favor es bien importante esto es manejo multidisciplinario de verdad le va a ir mucho mejor a su paciente y a ustedes también adelante Freddy bien siguiente capítulo se escucha bien si ya tenemos a nuestro paciente que ya vamos a operar tenemos que entonces si ya hicimos el cálculo ya tenemos ese número mágico del lente que vamos a poner supongamos que ya tenemos ese lente ahí al lado de nosotros con nuestro viscoelástico y todo ahora en quienes no lo vamos a poner si tiene persistencia de vasculatura fetal idealmente no hay que ponerlo de primera instancia eso hay que hacerlo en un segundo tiempo si hay un riesgo de glaucoma no y si la cápsula si hay una cápsula posterior que esté comprometida tampoco hay que ponerlo la técnica la que ustedes quieran siempre y cuando sigamos las recomendaciones de una previa exploración si no lo pudimos hacer en el consultorio hacer una exploración baja anestesia justo antes de empezar nuestra cirugía para ver si tenemos que cambiar ciertos parámetros la altura de la botella la presión con la que vamos a entrar dónde vamos a hacer las incisiones etcétera cada quien debe de utilizar la técnica que más le convenga pero si tenemos no que cambiar que siempre tenemos que hacer una vitrectomía anterior idealmente y que tenemos que hacer idealmente también manejar la cápsula posterior aunque digamos este paciente coopera y va a cooperar para hacer un jack láser lo ideal es no hacerlo si se vale lo ideal es tratar de resolverlo todo lo que pueda resolverse en un mismo tiempo en el quirófano como también consideraciones especiales hay que recordar que si vamos a hacer y optamos por una capsulotomía una capsulorexicircular continua hay que recordar que esa elasticidad que tiene la cápsula es bastante y que nuestros vectores a la hora de hacer la capsulotomía tienen que ser no en el sentido donde nosotros queramos que corra sino tenemos que hacer nuestro vector justo hacia el centro para hacerlo prácticamente como que está desgarrándose un poquito por la misma elasticidad que tenemos inclusive hay veces que está tan elástica que nuestro vector no tiene que ir al centro sino tiene que ir un poquito más al centro y un poquito más hacia el lado contrario de donde nosotros queremos que se corra nuestra rexis si vamos a hacer una pars plana voy a anotarme un poquito en este caso hacemos unas incisiones a 2.5 milímetros de limbo en este caso con calibre 20 digamos esta es la técnica que antes utilizábamos ahora lo utilizamos prácticamente todos los pacientes que vamos a hacer con pars plana lo utilizamos con calibre 25 o calibre 23 que funciona muy bien en este caso hay que recordar que cuando tenemos una capsulotomía posterior es muy común que pueda haber una capsulopimosis y entonces por eso a veces cortamos en este caso con unas tijeras de retina hacer 3 incisiones en nuestra cápsula posterior para evitar una capsulopimosis importante siempre cerciorarnos de que esté muy hermética de nuestras heridas y al finalizar cerramos con bicril bicril 8 ceros nuestra conjuntiva esta esta es una pacientita es una de las primeras pacientitas que operamos de dos meses de edad es una pacientita que tiene una catarata unilateral el cual los papás fueron prácticamente desde que tenía dos semanas de nacida y esperamos hasta después de los dos meses de edad para entonces poder operarla esta es la técnica con la que prácticamente operamos a todos nuestros pacientes hemos hecho ciertas modificaciones en este caso prefiero hacer un túnel escleral para ahí nosotros colocar siempre nuestro nylon y no tener la necesidad de meter ese paciente otra vez a tener que quitar esas suturas en este caso utilizamos dos puertos en este caso un calibre 20 es cada vez más difícil conseguir ya calibres 20 gracias a los retinólogos que cada vez les gusta operar con calibres más pequeños el calibre 20 es mucho más dinámico y mucho más rápido para cuestión del cristalino personalmente creo que me he estado acostumbrando un poquito más al calibre 23 que también me gusta mucho vamos a ver un video de eso también una vez que quitamos toda la corteza es muy importante manejar la cápsula posterior en este caso nos ayudamos también de nuestro segundo instrumento donde tenemos la irrigación para poder hacer nuestra cápsula posterior y hacer una muy buena vitrectomía anterior una vez que tenemos nuestra capsulotomía posterior que por lo menos tenga que quedar de 3 milímetros es importante que pueda quedar un poquito más cargada del lado nasal eso es importante ponemos triamcindolona para cerciorarnos de que no haya vitrio en la parte anterior y si hubiera vitrio pues bueno entrar con nuestro cutomo para quitar este vitrio importante separar las cápsulas en la bolsa capsular con abundante viscoelástico y en este caso una vez que nuestra bolsa está bien bien formada con viscoelástico abrimos con un cuchillete de 3 milímetros es bien importante ampliarnos un poquito porque a la hora de que vamos a meter nuestro lente intracular es muy importante meter con nuestro cartucho prácticamente hasta el centro una vez que ponemos nuestro nuestro lente estar bien seguros de que la primera áptica entró a la bolsa y después meter la segunda áptica es importante no rotar el lente porque tenemos una cápsula posterior comprometida y que si nosotros rotamos y somos un poquito bruscos podemos rasgar nuestra cápsula posterior al finalizar ponemos un poquito de umniótico en este caso de carbacol porque nos ayuda a dar un poquito más de estabilidad al lente y también nos ayuda a que no haya tanta isquemia del iris esas son 24 horas post quirúrgicas y se fijan la transinolona hace magia parece que al día siguiente ya llevará varios días de la cirugía este es un mes después recientemente Renata ya tiene 7 años de edad acaba de cumplir la semana pasada 7 años y tiene a pesar de que esta bebita le dejé una refracción de más 10 ahorita a los 7 años está en métrope es que imagínense si hubiéramos dejado a este paciente en métrope pues la miopía que tuviera ahorita si vamos a tener porque no todas las cataratas son así como de lindas hay muchas cataratas que a la hora de que estamos empezando a operar tienen una apariencia así son ojitos más pequeños con los procesos ciliares que se alcanzan a ver ahí afortunadamente este paciente dilata bien hacemos igual con un calibre 20 expiramos toda la corteza que prácticamente la corteza está transparente una vez que operamos la corteza cauterizamos donde va vamos a hacer nuestra capsulotomía posterior con la idea de encontrar a la hora de que estemos haciendo nuestra capsulotomía posterior ese personaje que está ahí lo identificamos lo cauterizamos y lo cortamos lo podemos cortar con el ocultomo es muy importante no irnos muy adentro es este no es necesario una vez que cortamos esa vena podemos inclusive dejarla ahí y muchas de las veces cuando seguimos este paciente con ultrasonido e inclusive con fondoscopía podemos ver cómo se degrada esa venita a mí personalmente me gusta poner en este caso un poquito de antiangiogénico para que se cierre todas estas vasculaturas que en un futuro pueden sangrar estos pacientitos no es buena idea ponerle lente intracular de primera instancia es importante decirse a los padres que hay que hacer un segundo tiempo aquí ponemos el antiangiogénico y al final también ponemos un poquito de carbacol igual si se fijaron hicimos un pequeño corte en la cápsula posterior para que evitar un poquito la cápsula ofimosis y estas cápsulas la verdad es que en menos de tres meses hay una buena rigidez y podemos poner un lente secundario sin tanto problema en un futuro suena fácil a veces poner lente intracular secundario creo que me va a volver a fallar este video este es si tenemos en este caso un buen soporte capsular aunque no tengamos una muy buena dilatación aquí es importante antes de entrar poner un poquito de triamcinolona para cerciorarnos de que no hay vitrio y si no hay vitrio en la parte anterior entonces hacemos una muy buena viscodisección abajo de nuestro iris para quitar todas estas cinequias que muy posiblemente vaya a tener y ya después posteriormente ampliando muy bien este sulcus con viscoelástico poner nuestro lente de tres piezas es importante utilizar también ápticas en C uso de esteroides es básico personalmente lo hacemos con transinolona no solamente en vitrio sino también al finalizar ponemos transinolona en el saco conjuntival en la parte superior en la parte inferior eso no es indiferente y el uso de esteroides de dexametasona no influye en la aparición de una hipertensión secundaria esta es la técnica como la hacemos es importante si lo vamos a hacer con un calibre que no sea el 20 hacerlo como en dos partes siempre empezar por la parte periférica y dejar la parte central es importante dejar digamos el núcleo intacto porque nos va a proteger nuestra posterior hacer la capsulotomía con el ocultoma hacia abajo y levemente desplazada un poquito hacia la parte nasal muy poquito eso la verdad es que no hay una medida pero sino que nos quede en el centro el eje visual sino que nos quede un poquito más desplazada la parte nasal ampliar muy bien con viscoelástico y dejar sobre todo en la parte distal que es esta parte de acá poner mucho viscoelástico porque es ahí donde va a entrar nuestra primera áptica si nosotros tenemos un espacio aquí va a ser mucho más fácil poner el lente hagámoslo lo más despacio posible cuando estamos inyectando el lente hacemos una pequeña maniobra que cuando sale la punta del lente hacemos un movimiento hacia arriba si nuestro lente está en bolsa la cápsula anterior se va a mover hacia arriba si no está en bolsa si no se está moviendo no estamos en bolsa inyectamos lo más lento posible tratando de que con nuestro inyector esa parte metálica nos ayude también a colocar el lente tratar de hacer la menos manipulación posible porque hay que recordar que estos pacientes se inflaman mucho hemos hecho algunos protocolos estos son nuestros resultados brevemente 107 ojos en niños posoperados de catarata menores de 2 años de edad en los que todos les pusimos un lente intracular estas son las complicaciones que tuvimos solamente un ojito hizo glaucoma de 107 lo cual nos llevó como conclusión de que el uso de esteroides en este caso triamcinolona nos ayuda en la parte inflamatoria y nos ayuda también para visualizar el posible vitro que pueda quedar en la cámara anterior en el posquirúrgico esto también es muy importante no podemos tratar a los niños como si fueran adultos en cuestión del tratamiento de ponerle una gotita cada 4 horas por 14 días hay que ser muy enfáticos en esto podemos iniciar con dosis altas de esteroides no le tengan miedo en ese sentido siempre y cuando esas dosis sean reducidas podemos o no utilizar tropicamida con fenilefrina si recomiendo sobre todo antibiótico vía oral y podemos o no que también hicimos un protocolo en algún momento del esteroide sistémico podemos o no poner el esteroide sistémico y no va a ser ninguna diferencia pero si solamente encontramos una diferencia que cuando pusimos esteroide sistémico los pacientes se les quitaba el blefaroedema 5 días antes en cuestión del resultado final fue exactamente lo mismo vamos a pasar ahora antes de los casos clínicos con la doctora Janet nuevamente para hablar un poquito de la rehabilitación visual adelante cuando la doctora Graciela el doctor Alfredo y yo nos sentamos a platicar de qué era lo que queríamos transmitir en esta plática creo que algo en lo que los tres coincidimos fue recordarles a todos los no oftalmólogos pediatras porque yo sé que los oftalmólogos pediatras así estamos pero a todos los no oftalmólogos pediatras la rehabilitación visual ¿por qué? porque se nos olvida que el niño está aprendiendo a ver se nos olvida que es un niño que vamos a impactar con las decisiones que médicamente tomamos en su vida de manera positiva o de manera negativa entonces si le quisimos dar un tiempo a la parte de la rehabilitación visual para acordarnos que ¿soy yo? ahí está ¿por qué? porque nosotros como oftalmólogos pediatras siempre decimos lo fácil es quitar la catarata lo difícil es rehabilitar al niño ¿por qué? porque va a tener varios factores empezando por hacer una buena refracción aprender a utilizar el parche ¿qué otras estrategias podemos utilizar? o ayudarnos con una penalización el parche es divertido cuando aprendemos a vendérselos a los pacientes no se vuelve tan traumático entonces número uno corregir el defecto refractivo hay que recordar que a los niños pseudofáquicos o áfacos hay que manejarlo siempre con el 100% de su refracción y hay que que no se nos olvide que estos niños al tener afaquia o tener una pseudofaquia con un lente monofocal estos niños no acomodan y una de las visiones más importantes para nosotros como oftalmólogos pediatras es la visión cercana entonces que no se nos olvide que estos niños necesitan su adición en pacientes mayores de 2 años que ya caminan con un desarrollo psicomotor normal generalmente manejamos nuestra adición de más 3 en un bifocal flat top lo podemos mandar a 3 a 14 milímetros o especificar que sea bisectando pupila y en pacientes con retraso en desarrollo psicomotor o menores de 2 años la adición se le suma al paciente en su lente monofocal la refracción y el seguimiento de los pacientitos posquirúrgicos de catarata son cada 2 meses por lo menos hasta el año de edad y posteriormente cada 4 a 6 meses si no lo seguimos de esta manera no vamos a poder actualizar de manera correcta la refracción se acuerdan que platicábamos el niño puede cambiar hasta un 23.5% su refracción durante el primer año de vida y también en pacientitos grandes de repente nos ven de que ¿por qué no lo dilataste y no le pusiste ciclos y tú siempre dices porque estos niños tienen cristalina entonces ya no acomodan podemos hacer trampita con el autorrefractor ¿qué pasa cuando los papás es que no se deja los lentes? no los tolera los niños se van a adaptar a los lentes nosotros como adultos somos bien delicados y ahí andamos ay voy a ir a que me adapten lentes los niños no los niños se adaptan al lente entonces hay que darles tiempo yo les digo que se aguante se va a acostumbrar obviamente hay que hacer una buena lensometría hay que corroborar que el lente está bien graduado con la graduación que queremos mandar pero el niño se va a acostumbrar entonces el bueno bonito barato la vieja confiable el parche el parche es lo que está comprobado contra lo que comparamos todo lo demás y lo que sigue siendo igual lo mejor de efectivo que todo entonces parche ¿qué tenemos que cuidar con el parche? nosotros como oftalmólogos pediatras a veces la consulta se hace larga no porque lo que tardamos en revisar al niño revisar al niño es rapidísimo para nosotros que los papás entiendan cómo es el protocolo de la rehabilitación es el parche en el ojo bueno de preferencia apegado a la piel hay que hacer lo que el niño se entretenga es que va a llorar sí, sí va a llorar porque le estamos tapando el ojo con el que ve lo estamos dejando con el ojo de peor visión hay un montonal de tipos de parches siempre y cuando el parche se aboque bien a la piel y no permita que el niño haga trampa porque son tramposos luego los vemos con la cabeza toda torcida porque están viendo por un espacio por una rendijita entonces lente bien puesto hay mamás que se las ingenian y entonces llegan los muñecos con parches ¿por qué? porque son los que acompañan al niño mientras hace su rehabilitación con el parche ella es una niña posquirúrgica de catarata que va muy bien pero los papás se ingeniaron esto se dio en cuenta que cuando el bebé traía el parche la niña se dejaba el parche entonces a partir de ahí es la manera en la que podemos ir creando estrategias e individualizando a los pacientes de cómo los vamos a rehabilitar incluir a la familia la dinámica familiar a los hermanos a los papás vamos a jugar a los piratas tomarse 5 o 10 minutos para explicarle esto al paciente cambia por completo el apego al tratamiento perlas que les queremos dejar de la rehabilitación visual realmente la mayoría de los estudios ya nos reportan en niños mayores de 2 años hacer parche 2 horas al día bien hecho o hacer los 6 o 8 horas es lo mismo entonces no les pidan tanto a los papás 2 horas bien hechas es más que suficiente si agregamos actividades en visión cercana no vamos a lograr que vea mejor pero vamos a lograr que la visión se logre más rápido y hoy en día podemos hacer uso de un montón de cosas celulares rompecabezas legos videojuegos podemos iniciar de manera progresiva podemos ser tolerantes que te aguante media hora que te aguante una hora que te aguante hora y media llegamos a las 2 horas siempre midan capacidad visual cercana se nos olvida y nos frustramos y nos estresamos porque la capacidad visual lejana sigue igual pero nunca nos dimos cuenta que ya ve 20-20 de cerquita entonces no se les olvide tomar capacidad visual cercana lo más difícil de comprar el parche de cumplir el parche es la modificación de la dinámica familiar que se va a llegar y cuando estamos manejando pacientes con ambliopía independientemente de que sea de catarata o por cualquier otra cosa lo ideal es verlos cada 6 a 8 semanas para poder ir haciendo los ajustes no refractivos pero si vigilar como vamos avanzando la penalización acuérdense atropina sirve si si sirve siempre y cuando el paciente con el ojo de peor visión sea mejor a 20-100 si el paciente ve cuenta de dos o tú ves que ese ojo no fija y lo penalizas no sirve de nada va a seguir viendo igual entonces aquí lo podemos reforzar con el parche ya existen un montón de cosas nuevas y divertidas para nosotros como oftalmólogos pediatras los chunches de la oftalmología pediátrica que son caros funcionan pero funcionan igual que el parche entonces si tenemos parche usemos parche estos son lentes de oclusión alterna tenemos ya tabletas con filtros especializados que solamente le van a poner el lente con el filtro para que se vea al ojo ambliope ¿cuáles son las combinaciones que funciona? que si funciona que no funciona parche y levodopa que fue algo que se estudió en algún momento no funciona parche y esitalopram no funciona y parche solamente estimular la visión cercana no vamos a lograr mejor visión vamos a lograr solamente que sea más rápido ¿qué si vemos mejoría? parche con videojuegos parche con natropina o parche con algo que se llama oclupad ¿por qué sirven los videojuegos para ambliopía? porque van a facilitar el apego al tratamiento porque vamos a hacer una estimulación de fibras binoculares no solamente de las fibras monoculares vamos a llegar más rápido pero si es importante recalcar la capacidad visual al final con cualquiera de todas las novedades que tenemos versus parche es exactamente la misma y todos estos son los ejemplos de cómo se ve cuando utilizamos estos lentes con filtro estamos estimulando fibras binoculares pero realmente solo estamos permitiendo que trabaje el ojo ambliope hay con filtros de colores azul rojo la verdad los niños hacen muy buen apego y se entretienen muy rápido entonces ya llegué a mi 2020 mi niño tiene 4 años ya ve 2020 20, 25 estamos muy contentos no se quita de un día para otro el parche recuerden si yo quito de un día para otro es como volver hacia el inicio se va a ir hacia atrás entonces hay que podemos disminuir cuando ya llegué a mi meta de capacidad visual o cuando tengo dos citas sin mejoría en el paciente que ya es verbal tampoco vale la pena que los estemos torturando dos años si ya tiene dos citas que ve exactamente igual y los papás ya se comprometieron con el parche yo siempre les digo es la última oportunidad si en estos dos meses no mejora se lo quitamos pero ya se va a quedar sin ver va a ver lo que está viendo hasta ahorita y hay que disminuirlo de manera paulatina y bueno ella es Michelle ella es de las primeras pacientitas que operamos con la doctora en el hospital civil la acabo de ver la semana pasada ella es una niña con catarata bilateral hicimos cálculo transquirúrgico todo fue muy bonito muy hermoso y hoy está viendo 2020 con sus dos ojos si se fijan trae su bifocal ella está feliz toleran perfecto porque muchas veces es también y si no le gusta el bifocal y si se tropieza los niños son más inteligentes que nosotros y se van a adaptar rapidísimo a todo lo que vamos nosotros manejando con ellos entonces realmente pongan la importancia a la rehabilitación como les dice la doctora yo coincido totalmente con ella yo he visto pacientes posoperados de catarata hermosos yo digo que bonito lo operaron que triste que no lo rehabilitaron porque el niño tiene 10 años y está en movimiento de manos o está en cuenta de dos pueden hacer una cirugía perfecta pero si el niño no se rehabilita yo si les digo mejor no lo hubieras operado lo sometiste a un riesgo quirúrgico innecesario porque de dos modos el niño se quedó sin ver entonces que no se les olvide de rehabilitarlos si no son pediatras si no les gusta y que flojera y no se deja mándenlos somos un montón de oftalmólogos pediatras y a nosotros nos encanta la rehabilitación visual pero que no se les olvide que la cirugía perfecta no va a suplir a la rehabilitación visual de los pacientes posquiríricos de catarata muchas gracias si me escuchan si me escuchan si doctor corregirlo a lo que ya no no debemos de hacer todavía vemos en la consulta ciertos tipos de pacientes con catarata que los operaron y que a veces platicamos nosotros entre oftalmólogos pediatras y pensamos que todo mundo hacemos las cosas igual pero siguen habiendo todavía criterios diferentes que se manifiestan a largo plazo con malos resultados en los pacientes este es un pacientito de dos años de edad nació en 1996 con catarata en ambos ojos se le hizo su ultrasonido este para operarlo de catarata aquí están sus keratometrías tenía dos años de edad del pacientito un diámetro anteroposterior de 21 y 20.85 se hizo el cálculo de lente para tener de 25.5 con constante de 118.5 y en el ojo izquierdo de 26 prácticamente 25 y 26 los lentes que se le pusieron fueron un 26 y un 24 al largo plazo los siguientes tres meses todo muy bien el pacientito hemétrope hay que recordar dos años de edad y esta edad pues padre ¿no? este niño obviamente mejoró pero con los años ahora con 27 años de edad tiene un menos 15 con un astigmatismo de 6 y un menos 9.50 todo lo que dijimos anteriormente sirve para que no pasen estas cosas no quiero sonar esto a ningún tipo de crítica estoy sería muy injusto lo que antes sabíamos y como intentamos hacer las cosas fue todo para beneficio de los pacientes y ahora la experiencia nos hace llevar a cambiar nuestro criterio y todo esto diapositivas que mostramos es para precisamente que esto ya no pueda suceder si seguimos los pasos que anteriormente dijimos en nuestra plática esto estoy seguro que ya no va a suceder o va a suceder con menos frecuencia ahora el paciente se presenta diciendo que que si es posible poder operarse con una cirugía refractiva en la que vamos a tener que quitar ese lente intuocular que uno de ellos esté en bolsa y que va a ser muy difícil quitarlo y sobre todo poder poner un lente de más 7 y de más 12 en sulcus para poder ayudar a este pacientito refractivamente caso 2 esto fue hace no mucho tiempo esto fue en el año 2020 es una pacientita que se presentó con nosotros a los 6 años de edad y esta pacientita con catarata la operaron de catarata al mismo tiempo los dos ojos y de estrabismo la paciente tiene una endotropia y catarata y el doctor dijo que no vamos a ayudar a esta paciente y vamos a hacerle retroimplante de ambos rectos medios y cirugía de catarata todo al mismo tiempo la pacientita estaba así con aparte una refracción de más 8 50 apenas se podía refractar y el otro ojito con un más 9 aquí están sus lentes el doctor si trató de rehabilitar muy bien con sus bifocales pero con una exo consecutiva muy grande la cual este estos son el segmento de la niña lo que tuvimos que hacer tuvimos que cambiar este lente hacer una vitrectomía y hacer una pupiloplastía en el ojito izquierdo y en el ojito derecho hicimos el cambio de lente con vitrectomía y colocamos el cálculo que hicimos fue un cálculo para un lente de más 28 así está la niña sorpresivamente la sensorialidad de la niña fue tal que la niña ahorita de 20 30 tiene una refracción aproximadamente ahorita creo que tiene como un más uno si no mal recuerdo en su refracción y la niña está en orto en ocasiones si llega a ser una exoforia la cual estamos pensando que muy posiblemente tengamos que hacer un avanzamiento de ambos rectos medios o un debilitamiento de ambos rectos laterales pero mejoró muchísimo la niña simplemente mejorando la calidad del segmento anterior cambiando los lentes y cambiando su refracción y a lo que voy es con estos casos traten de darle siempre más valor a lo sensorial que a la movilidad en este tipo de casos siempre hay que tratar primero lo refractivo y en este caso la deprivación y después ir rehabilitando los estrabismos en estos casos es lo último que se trata y siempre hay que esperar hasta que tratemos y curemos la ambliopía lo último sería operar el estrabismo menos que esté estancado ya después de los 6 años de edad podemos pensar en operar estrabismo algunos doctores como por ejemplo Fernando Pérez que también le gusta mucho este tema en la ciudad de Querétaro le gusta mucho poner botox y sus resultados son buenos con botox ahí si pudiera ser también una excepción de que a estos pacientes les va también bien con el botox y pues muchas gracias por su atención no los veo no sé quiénes están ahí me hubiera dado mucho gusto estar con ustedes pero la verdad es que me da más gusto estar acá en Cancún luego les platico cómo me fue les agradezco mucho su atención a todos muchas gracias muy bien creo que las dos ponencias estarán de acuerdo conmigo fueron excelentes ¿tienen alguna pregunta? si tienen alguna pregunta para que les pases el micrófono por favor para que Alfredo lo escuche perdón hola buenas noches se habla de como complicación en varias ocasiones aunque el doctor presentó solamente una de glaucoma ¿por qué no se realiza mi pregunta es por qué no se realiza una pequeña iridectomía en los pacientes a los que se les pone lente intraocular o a todos los pacientes que se les opera de catarata pediátrica ¿por qué no se les hace una pequeña iridectomía profiláctica? ¿Quieres contestar? Sí lo ideal es poner los lentes en bolsa si el lente está en bolsa no hay por qué hacer una iridectomía profiláctica si el lente está en en sulcus sí puede ser de beneficio poner un hacer una iridectomía hay que recordar y enfatizar tenemos una sola oportunidad si vamos a operar las cataratas pediátricas tenemos una sola oportunidad para poner el lente en bolsa si esa oportunidad no la aprovechamos y por situaciones anatómicas y de la misma cristalino del paciente no podemos poner el lente en bolsa si está bien hacer una iridectomía hay que recordar hay que recordar que las razones por las que ocurre un glaucoma en niños es por un daño a la malla trabecular por la migración de las células endoteliales del cristalino y el otro es por haber vitrio en cámara anterior entonces si no tienes vitrio y pusiste un lente en bolsa no vas a tener un glaucoma la otra razón por la cual pudieras tener un glaucoma es por el mal manejo posquirúrgico que puede haber en los pacientes si no utilizaste esteroides esos pacientes se van a inflamar y te van a hacer sinequias y vas a tener entonces un glaucoma secundario pero si las cosas hiciste bien un lente está en bolsa te cercioraste de que no hay vitrio en cámara anterior ese paciente lo más seguro es que no vaya a tener un glaucoma y que entonces la iridectomía no sería innecesaria ahora si la haces no está no está mal puede ser así yo una pregunta para la en la situación muy específica de las cataratas unilaterales para la doctora la rehabilitación en el sentido de la corrección cercana y lejana ¿cómo les va a estos chiquitos? les va bastante bien no les voy a decir uy todos ven 20-20 pero tenemos pacientes que si logran un 20-50 con su corrección con el parche o sea si hay una respuesta adecuada al tratamiento nos damos cuenta desde el hecho en el momento en que los papás nos dicen ya se deja el parche el niño está viendo mejor el hecho de que ah es que ya se pone a ver la televisión cuando trae el parche puesto ya no reniega si tenemos pacientes que ya tienen 9 o 10 años cataratas unilaterales que ven 20-20 lejana y cercana no son todos no son la mayoría pero si logramos pacientes 20-40 20-50 con visiones bastante funcionales yo coincido mucho con el doctor con la parte sensorial hay muchos niños que tienen desviación antes de la cirugía los operamos los rehabilitamos y desaparece la desviación entonces esa parte sensorial y esa parte de permitirle fijar permitirle la estimulación de las células retinianas funciona creo que tiene mucho que ver la edad en la que se operó el paciente si se operó a temprana edad como se está sugiriendo a partir de la cuarta semana les va bien si el niño se opera a edad más tardía un año dos años tres años claro que la ambliopía va a ser muy profunda pero sí mejora y yo también sugiero no importa la edad que tenga un paciente si tiene catarata congénita de verdad opérenlo y si es bilateral no importa porque era mucho pleito con los de segmento anterior que yo llegaba con mis niños de 10 años opérenlo este para que lo operas tiene ampliopía opérenlo por favor de verdad la calidad de vida de los niños mejora muchísimo o sea no importa que sea una línea si los retinólogos operan y les mejora una línea ¿verdad? y están fascinados ¿por qué no operar un niño con catarata congénita aunque tenga 10 años? Chelita pero no no vamos a esperar una corrección visual bilateral igual obviamente en una catarata que se operó unilateral digo por los lentes binoculares que se adaptan en las cataratas bilaterales y en las unilaterales ¿qué pasa? sí obviamente que la la ampliopía es más profunda completamente mucho más profunda algo nada más agregarles ahí eso que comenta la doctora es muy cierto por eso les insistimos mucho en que cataratas unilaterales traten de poner el lente no todos los pacientes son candidatos o son buenos pacientes para lente de contacto es bien difícil el lente de contacto en un niño si yo tengo una brecha de la anisometropía más cortita es más fácil de rehabilitarla la aniseiconia es menor ¿por qué? porque lo tengo que o sea la hipermetropía que le voy a corregir es menos entonces por eso insistimos todavía más cataratas bilaterales deciden pero en cataratas unilaterales hacer todo lo posible por poner el lente porque nos va a facilitar mucho la rehabilitación a ver yo metenme cuchara porque ya estoy muy viejo y ya me cansé de muchas cosas pero bueno rápido ¿cuántos pacientes a los que son pediatras que tienen catarata unilateral tienen algún otro síndrome agregado? uno dos ¿cuántos pacientes que tienen catarata bilateral tienen algún otro síndrome agregado? y la pregunta es muy clara por esto yo no sé pero creo que valdría mucho la pena todos los jóvenes y los pediatras que están aquí operando que tuvieran en el quirófano desgraciadamente no se puede a veces nosotros podíamos hacerlo tener un stock de mil lentes tener un ultrasonido tener un UVM quiero recalcar UVM por un detalle todos los pacientes que a veces me han mandado para cálculo de lente de catarata congénita ¿cómo se me antoja hacerles un UVM? porque todos los niños que vivimos con Villar que vivimos con Antonio Pasca que vivimos con la con la doctora que hace glaucoma ¿cómo se llama? ya está de mi edad igual que yo ya se me va a hacer Skymer porque la mayoría de los pacientes que vivimos con catarata congénita con UVM tenían una inserción alta de la raíz del iris en pocas palabras tenía una alteración del trabéculo en pocas palabras si me dicen que tiene una catarata congénita y desarrolló glaucoma ¿cuántos de esos pacientes tenían daño trabecular? entonces estaríamos obligados a que cuando hagan una catarata congénita tomar la queratometría manual tienes un equipo manual yo lo tengo tomar un ultrasonido ahí para cálculo de lente hacerle un UVM y van a ver que se van a encontrar 50 mil sorpresas en el ángulo en la bolsa capsular en la sólula y en el cuerpo ciliar y aún en el sulcus ¿por qué? porque todo el mundo está feliz de la vida que piensan que el sulcus es igual que el white to white y están equivocados y eso lo estamos viendo a nivel mundial si una persona tiene un white to white de 12 el sulcus te lo prometo que es de 11 o de 10 entonces ingenuamente a veces uno piensa escuché es que el diámetro corneal debe ser de 8 y el sulcus ¿cuánto mide? ¿dónde va el lente? ¿en la córnea? ¿encima del iris? no el lente va en el sulcus o en la bolsa capsular entonces sugerencia para los jóvenes y para los dueños de hospitales para que tengan billetes si quieren hacer una buena cirugía de catarata congénita tienen que tener en quirófano un UVM un ultrasonido un stock de mil lentes intraculares un queratrómetro manual que les permita tomar la y alguien que le mide el diámetro anteroposterior con ultrasonido es una opinión y no los critico porque se está haciendo lo que se puede al contrario yo los felicito pero todavía me deja la sensación como los ortopedistas disculpen la comparación jamás en la vida me pienso operar de catarata a menos que me la rompa ¿por qué? ¿se han visto las cirugías todavía de las prótesis? llegan con 20 prótesis te rompiste la cadera ah esta quedó bien esta le faltó un centímetro le sobró y anda uno como pato imagínense entonces que no han avanzado ni madre los ortopedistas si soy de mal hablar yo me comparo en eso con la oftalmología todavía la catarata congénita discúlpeme estamos lejos lejos y muy lejos el día que tengamos toda esta cosa pudiera ser que aventajemos más hablarán de la hidrotomía qué tal qué tal si el paciente tiene un síndrome de Rieger ahí escondido qué tal si tiene una distrofia polimorfa posterior qué tal si tiene una anomalía de Peter ahí escondida no es Peter para que sepan porque luego me regañan en la ceguera aquí está Patty es Peter porque Peter es alemán ¿de hecho? entonces ojalá el día que tengan acceso a esa chela se van a ir al cielo disculpen el comentario y lo gronco que ha sido hecho y yo los felicito excelente sesión yo creo que si ha avanzado este ojalá y tuviéramos la oportunidad de que tuviéramos todo eso pero pues acuérdate que estamos en instituciones públicas es donde más se ven pacientes con catarata congénita entonces eh sí cuando tienen la oportunidad de tener el cratómetro y en el quirófano y tu esto que es padrísimo pero pero no lo tenemos entonces tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos yo quería preguntar algo no sé si hay alguna otra pregunta operar cataratas congénitas bilaterales al mismo tiempo sí o no hay un un caso que estábamos platicando cuando nos reunimos eh que comentó que comentó Freddy quiero que lo comentes Freddy paciente con síndrome de Down catarata congénita bilateral y él comentó no operar digo a ver espérame quiero que comentes eso porque no operar al mismo tiempo porque si si yo lo veo de otro de otro lado paciente con síndrome de Down cardiópata este difícil rehabilitación eh entonces yo podría sugerirles a los decirles a los residentes sí o sea si se puede hay que operarlo al mismo tiempo ¿por qué no Freddy? porque esto tiene mucho que ver con la técnica quirúrgica los pacientes con síndrome de Down eh no sabes cómo es tan difícil para los padres hacer el el manejo farmacológico poniéndole las gotitas no solamente eso que tanto coopere o no coopere sino hay que recordar que los pacientes con síndrome de Down tienen variantes anatómicas en la vía lagrimal los cuales tienen un menisco lagrimal aumentado y tienen más bacterias en la superficie si tenemos esto y que aparte el paciente puede eh eh auto este golpearse y que estos pacientes no tienen mucho hacer en sus manos y estamos pensando hacer una catarata bilateral el riesgo de una endoftalmitis es como 10 veces mayor a un paciente que que sea digamos sano entonces estos pacientes es indispensable no no ni pensarlo hacer un procedimiento al mismo tiempo porque el riesgo es mucho mayor algunos pacientes este sobre todo con tristomía 21 pueden también tener algunas alteraciones cardiológicas si los papás decir prefiero correr el riesgo de un endoftalmitis que un riesgo de tal vez dos anestesias generales pero ese riesgo la verdad es que tendría que ser descartado por el el cardiólogo pediatra y por el anestesiólogo pediatra pero de entrada como oftalmólogos nosotros tenemos que decir no a un procedimiento bilateral en estos pacientes ok bueno concluyendo yo creo que se tiene que individualizar cada paciente ok y este pues bueno creo que si no hay ninguna otra pregunta pues damos por terminada la sesión o tienen alguna otra inquietud y quiero hacer otro comentario si no te sientes oftalmólogo con la habilidad para hacer una cirugía de catarata pediátrica no lo hagas por favor háblale a quien más confianza le tengas ok muchas gracias doctora y es cierto realmente el día que uno opera a un niño no es el día para estar improvisando ni estar sacando cosas nuevas o sea yo la verdad pues creo que los pediatras están hechos de una resina especial porque eso de tratar un niño se requiere como que un coraje y un valor extra y no nada más operarlo como dijeron es el seguimiento entonces pues mi reconocimiento para ustedes y bueno hablando de reconocimientos quiero pedirles un aplauso y pasen para entregarles un pequeño reconocimiento por parte del colegio doctora Graciela muchas gracias doctora muchas gracias también les pido un aplauso para la doctora Janet por favor gracias muchas gracias y al doctor Lizárraga que no sé dónde ande pero está muy lejos muchas gracias Freddy y muchas gracias a Marisol porque seguramente te van a regañar después de esto entonces un aplauso también al doctor Lizárraga que nos escucha y a nuestro patrocinador Valeria o Alex del laboratorio Sofía por favor que llegaron temprano a poner comal y están haciendo los sopecitos pero ahorita la cena muchas gracias muchas gracias hoy me pones la presentación ya nada más para terminar con el orden del día en asuntos varios pues bueno como siempre los invito a regularizarse los socios que no están al corriente por favor aquí está la licenciada Sara Quevedo con recibiendo efectivo tarjetas de crédito débito lo que sea es bienvenido para que actualicen su situación saben que el colegio vive de las cuotas que pagamos y son muy importantes para nosotros les quiero contar también ¿cuál sigue Odín? que realizamos un taller el 26 y 27 del pasado los días pasados bueno del mes pasado que fue realmente un taller bastante bueno en el cual fue con la intención de las dudas que tenemos sobre la óptica se aplicaron a la parte práctica de nuestro consultorio tuvimos la participación de 24 personas entre oftalmólogos y optometristas se otorgaron 10 puntos del consejo y fue bastante exitoso casas comerciales también entonces es algo que fue bastante bueno y bueno podemos replicarlo en la siguiente una ocasión próxima en junio no nos vamos a ver porque vamos a dar pie a la participación en el curso nacional de oftalmología en Acapulco es un curso que también pues ya saben está con toda la calidad que con la que trabaja la ciudad mexicana de oftalmología yo sé que para muchos no quieren ir a Acapulco me pasa la que sigue Odín y para los que no quieran ir a Acapulco otro poquito pues los invitamos a Puerto Vallarta entonces si tienen ganas de un congreso vayan a Puerto Vallarta sí es un curso que también estamos haciendo con mucho corazón con mucho calidad y los esperamos ya tenemos el doctor Ramiro Maldonado que viene de la Universidad de Duke nos va a hablar es experto en genética oftalmica en enfermedades retinianas genéticas y pues va a estar bastante bueno entonces apúntense está Igualzar aquí recibiendo las las inscripciones y ¿qué más? ah bueno se movió ahí el formato pero bueno la próxima sesión ordinaria va a ser en el mes de julio el 4 de julio para los que quieran festejar aquí el día de la independencia de los americanos pues aquí la festejamos también se va a ser presente la dinastía Ábalos porque es una una sesión del grupo Ábalos y el doctor Guillermo Ábalos Gagiola que es el presidente actual de este grupo va a hablar o va a coordinar un tema de segmento anterior entonces va a estar bastante interesante y creo que son todos los anuncios ¿verdad? bien entonces muchas gracias por su presencia los invitamos a la cena que patrocina nuestros amigos de Sofía y muchas gracias descansen buenas noches muchas gracias 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 Gracias. Nos vemos, doctor Lizárraga. Que esté bien. Saludos. Hasta luego. ¿Qué va a haber? ¿Tacos o qué? Muchas gracias. Bye.